Hola Marielover, te vamos a hacer una broma de mi papá que está ahí arriba y aquí está mi mamá y claro, como está ahí arriba pues no escucha nada así que le vamos a preparar una broma con esta cámara oculta hemos comprado estos tatuajes y ya hemos recortado este porque este me lo llaman aquí bueno Marielover, os voy a explicar como se pone un tatuaje verás que guay está mamá, yo lo ve voy venga mamá, pónmelo aquí? sí tienes que ponerlo así agratelo con la manita mojamos un trapito con agua y ponemos un poquito de agua está súper fría mira papá cuando te lo veo ya está saliendo mamá mira, mira el chico como se ve guau y magia este unicornio apunta aquí mamá que lo vente a la marielover ha habéis visto chicos como se pone pues si os ha gustado este tutorial dale un like y mamá que tenemos que enseñar si lo papá a ver la reacción que pone bueno, voy a llevar mi cámara y mamá ah y mamá ah Bueno mamá, vamos a poner la cámara oculta, aquí, 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 aquí Mira Mira que igual Mariela Ahí cuando estábamos para hacer el reto Oye, este video ha estado super guay Espectacular ¿Por qué no te quedas aquí a verlo conmigo? No, papá, pero es que yo te voy a querer decir una cosa ¿Una cosa de qué? Es que no sé cómo decírselo Mariela, pero bueno, ¿te pasa algo? ¿Es importante Mariela? No me asustes De verdad, es que yo te voy a poner esa cara Así tan triste porque estás tan triste ¿Has hecho algo malo o qué Mariela? ¿En el colegio te ha pasado algo o...? No, no, no es que... Tienes que ver con mis brazos ¿Con tus brazos? ¿Te has caído o qué? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo o qué? ¿Tienes una herida Mariela? ¿Te has caído? ¿El qué? ¡Mariela! ¿Esto qué es? ¿Qué has hecho? ¡Mamá y yo nos queríamos hacer un tatuaje y nos lo hemos hecho! ¿Un tatuaje? Pero Mariela, si tienes 5 años, la mamá ¡Ábregame el tatuaje! ¡Mariela! ¡Y a partir de aquí! ¡Mariela! 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 ¿Cómo te cojas si tienes un tatuaje? ¡Por favor! ¡Pero, pero, pero, por, por, por! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Enseñame ese tatuaje, Mariela! ¡Que tienes 5 años, mamá! ¡Por favor, hombre! ¡Papá, papá! ¡Que te broma! ¡Que te broma! ¡Este es mentira! ¿Cómo que te es mentira, Mariela? ¡Va a ver que te lo veas! ¡Pero si esto es real! ¡Que se quite con jabón! Vamos a ver, Jessica ¿Este tatuaje que va a pasar? ¡Ven para acá! ¿Qué os pasa? ¿Tú le has visto este tatuaje a tu hija? ¿Eh? ¡Ey! ¿Tú eres consciente de esto? ¿Que dice que se ha ido contigo la niña a hacerse un tatuaje, Jessica? ¿Tú ves esto normal? ¡Que tienes 5 años, mamá, hombre! ¡Pero, papi, es que te hemos gastado una broma! ¿Una broma cómo? ¡Que es de mentira, que se quite con jabón! ¿Que es un tatuaje de mentira, Mariela? ¿Otra vez? ¿Ustedes qué pasa con ustedes, con las bromas? ¿Eh? ¿Que se me va a caer el pelo a mí? ¿De aguantar vuestras bromas, o qué? ¿Cómo? ¿Cómo tú no me haces broma a mí, entonces? ¡Ay! ¿Ah, sí? Pues prepárate para la próxima, hombre. ¡Aquí tenemos una cámara! ¿Una cámara también? ¡Oh! ¡Sí! Otra vez, ¿no? Otra vez me la haría colado, ¿no? ¡Oh, no! Bueno, Mariela, si les hemos gustado, la broma a mi papá. ¡Recuerda! ¡Juega! ¡Ríe! ¡Sueña! ¡Y sea feliz junto a mí! ¡Hasta el próximo vídeo, chicos! ¡Que... 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 ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Adiós amigos, carnal! ¡Aquí te divertirás! www.commadiene.com La aventura te la pasará genial, amigo tú, suscríbete aquí, regala un like, compártelo y juega junto a mí, amigo tú, suscríbete aquí, regala un like, compártelo y juega junto a mí.